La preocupación por los cúmulos de basura, la presencia de moscas e incluso gusanos tiene alarmados a los residentes de varios sectores como el pensador de Villaduarte, los mameyes Villafaro, que reclaman el paso con más frecuencia de los camiones recolectores. Este es un desastre, muchos mosquitos, negros, muchas cosas. Uno se ve enfermar y esta gripe acabando con uno. Estamos poniendo en riesgo hasta la salud del municipio de Santo Domingo Oeste con toda esta basura. Los habitantes de la calle Eduardo Brito de los Mameyes aseguran que los camiones compactadores que pasaban hasta dos veces al día redujeron su frecuencia desde el 23 de diciembre. Y los camiones se tardan por pasar y cuando pasan, cuando vienen a pitar es porque ya van a kilómetros. Todo en su gestión tiene un momento, ¿verdad? Pero esto nunca se había visto. Aunque los residentes de esa demarcación que representa el centro urbano más poblado del país reconocen que la crisis no solo es responsabilidad de las autoridades, piden que se cumpla con la promesa de eliminar los vertederos improvisados. El alcalde Manuel Jiménez reiteró que pese a que la alcaldía recibió recientemente 25 camiones, el problema persiste debido a que contrato preexistentes con empresas recolectoras que no han cumplido con su trabajo. Vivimos todos los días insistiendo con ellos en el cumplimiento de ese servicio, pero estamos comenzando el proceso para organizar. El alcalde Manuel Jiménez indicó además que el problema de la recogida de la basura en la demarcación persiste hace más de 100 años, por lo que entiende que no será de un día para otro que serán eliminados los vertederos improvisados. Sandy Cuevas, Noticias S.I.N.